DEMONIO Toda la vida quemando por dentro Llevo mis demonios por tormento La ambición emerge de mi cuerpo Y guardo cicatrices de creérmelo Chao lila, sal por mi ventana Y quiero el puto mar entre mis palmas Mientras ondea una bandera negra Que diga que ha nacido una leyenda Ese money, ese money, ese money, ese money 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 Solo temo fallarme a mi mismo Y ser solo una sombra en este ritmo Estoy llenado siempre a mi destino Hoy no me conozco cuando me miro Duermo siempre tranquilo como un niño Soñando en conseguir lo que persigo Arropado por un techo de estrellas Creyéndome ser siempre una de ellas Levanté mi propio cielo en los infiernos Crecí en una espiral sin ver retroceder Voy sobre mi demonio agarrao de las cuernas La bacteria está en el aire Y no hay solución Quemados de la fricción El núcleo no soporta y va a empezar la fusión Sueños con ambición Y la tensión Recorriendo que oscuras túneles de la estación No No sé dónde coño voy No sé dónde voy Sigo ready for it El tiempo va despacio Sol que ahora son Y que reprogramada Su destrucción No perdí Y otros quedan a esperar Guardo un sueño que no quiero malgastar No me fui Cada día en una ciudad Sin saber dónde estoy Pero sé bien dónde he de llegar Whereρά Blue Y schedules YBlack Blue Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!